Seguimos y avanzamos, seguimos y avanzamos, esto dice más o menos compadre Me prendieron en el paso, después de cruzar el bravo Me tomaron prisionero, cargando mi contrabando Se preguntaron mi nombre y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez, ahí no pide licencia Me marcaron con el 7, una camisa rayada Me pusieron prisionero, un domingo en la mañana Bonito no eres querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso, tenga cierto compromiso Son las 11 de la noche, oigo música en los bares Mi querida ya me espera, en una calle de Juárez Y aunque el muro sea de acero, yo no cargo las llaves El día 7 de febrero, yo me pasearé en sus calles Güeritas de ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tienen juiciado, el gobierno americano Es bonito el río breado, ya nadie podrá negarlo Pero el contrabando pesa, cuando se cruza nadando Ahí quedamos compadre con lo siento Ánimo ¡Apensación! 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 ¡Vamos!